¿Qué tal mi gente? Yo soy Ernesto Rivas y nos arrancamos con eso que se llama Lamberto Quitero ¡Y márquenle, compadre! Un día 28 de enero, ¿cómo me quiere esa fecha? A Don Lamberto Quitero, nos seguió una camioneta, iban con rumbo al salado ¡No vas a dar una vuelta! Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo ¡No sigue una camioneta! Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, tuvieron 12 requise Ahí dejaron a muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Con unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron 10 hombres Por esos mismos motivos Puente que va a Tierra Blanca Tú que lo viste pasar Recuerdarés que a Lamberto Nunca se fue a olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán ¡Ay que lo compare!